Música Hola Nesho como estan? Bienvenidos a la semana de análisis de equipos contendientes al campeonato de la conferencia del Backwards Y en esta ocasión nos toca hablar de los Sun Devils de Arizona State Si señores los Sun Devils de Arizona State tienen un equipazo completo y todas las herramientas están listas para que tomen posición como el campeón de la división del sur del Back 12 Eso dicen los expertos, pero el tsunami de problemas que tienen o están inversos, ustedes creen que lo hagan? Creo que Herb Edwards tenía el equipo perfecto este año porque tiene el regreso de su coreback Jaden Daniels y también de sus dos corredores titulares Rashard White y Chip Trayano, los cuales tenían que hacer una gran diferencia este año Pero están envueltos en una ola, de que ola diré? En un tsunami de problemas por todo lo que ha pasado en el tema de reclutamiento, en el Dead Period Si ustedes quieren saber no pueden dejar de ver nuestro podcast, le estamos dejando la etiqueta arriba exactamente para que ustedes se enteren que pasó con los Sun Devils Y todavía la NCAA no dice algo o la universidad dice algo, entonces esto puede cambiar, pero hasta que no cambie, yo creo que Arizona State es el principal contendor a ser el campeón de la división del sur del Back 12 Pero bueno, empezamos analizando a los Sun Devils El Head Coach Herman Edwards entra en su cuarto año con un récord de 17 ganados con 13 derrotas, literalmente Se espera que esta temporada su equipo pueda estar dentro de los 20 primeros, salvo todo el caso de que se rompieron las reglas en el Dead Period Y por eso muchos expertos de tal vez tenerlos dentro del Top 20 o 25 o dentro de los mejores 15 equipos de la nación Los bajaron a los 90, entonces por todo el tsunami de problemas que se vienen a hacer Pero bueno, eso, eso no opaca todo el talento que tiene, o sea sencillamente la ofensiva con J.D. Daniels Es un quarterback explosivo, más de 1 metro 95 y un gran corredor, exactamente corriendo para el año pasado Estaban nada más para 578 yardas y 7 touchdowns en nada más 6 partidos Entonces, créanme que, bueno, 5 partidos, discúlpeme Créanme que este muchacho tiene mucho talento y en su tercer año ya en el dominio del playbook y segunda temporada completa Lo más seguro es que ya sea algo, ahora sí ya sea el playmaker que los Sun Devils que andan buscando literalmente Pero bueno, la ofensiva necesita trabajar en un nivel constante de explosividad para desgastar a esas defensas El cuerpo de receptores, salvo la excepción de Frank Darby Que es el único receptor que se fue a la NFL y no regresa, el resto de los demás regresan Y además traen del portal de transferencias a Brian Thompson, proveniente de la Universidad de Utah Entonces, otro miembro más al arsenal que le van a dar a Daniels este año Yo creo que va a ser un muy buen año Y hablando de la línea ofensiva, no se puede decir Una de las mejores líneas ofensivas de la conferencia del Pac-12 del año pasado O de los últimos dos años, ¿no? En donde se encuentra muy sólido Y ahora sí, el jugador de 5 estrellas, la línea ofensiva de 5 estrellas que regresa Y su corredor, Richard White, que lidera el ataque terrestre Y atrásito, el corredor de segundo año, Chip Fragment Van a ser un ataque explosivo para cualquier defensiva Realmente yo creo que esa es una de las cosas que los Sun Devils se pueden dar cuenta De que este año puede ser su año Salvo todo lo que esté pasando con el tsunami de problemas Pero si de todas maneras hay un cambio de head coach o no hay cambio de head coach Yo creo que Arizona State puede dar muchos dolores de cabeza a cualquier equipo este año Y literalmente, sí puede ser el campeón de la división sur Sin ningún problema Y ahora hablando del otro lado del balón La defensa literalmente También regresan jugadores estelares por parte de los Sun Devils Como el tackle defensivo G. Davidson O este también, el otro tackle Jeremy Love Los cuales tienen tamaño NFL Sin ningún problema Ambos pesan más de 300 libras Imagínense, esa línea defensiva va a ser muy difícil poderles correr Y literalmente Tyler Johnson, que es el líder en Sacks Regresa por su 5, ahora sí, su 5to año Entonces créanme, por eso decimos que el talento que tiene Arizona State está muy completo Y por parte del perímetro regresa entre el cornerback Chase Lucas Y el líder de tackles Evan Field, que es el safety A tener un perímetro sólido y experimentado Que va a dar muchos, pero muchos problemas en la división del sur A estos corebacks que se podría decir Que son, entre comillas, novatos o de segundo año Entonces, esto creo que le da mucha parte sólida a la defensa Y ahora vamos a entrar a cuáles son los lados, las fortalezas Y las partes que se deberían de preocupar los fanáticos O lo que se debe de preocupar literalmente los Sun Devils Al lado ofensivo y defensivo Y bueno, empezamos al lado ofensivo ¿Cuáles son las fortalezas? Primero, pues literal, tomar el liderato de la conferencia Perdón, de la conferencia y de la división al final y al cabo Una de sus partes fuertes es el, como lo mencionamos al principio El coreback J.D. Daniels Que va a formar un gran dúo con sus corredores Pero bueno, yo creo que al tener un coreback de tercer año Y esta línea ofensiva que no ha tenido problemas en los últimos dos años Sino todo lo contrario, trae experiencia y solidez Yo creo que van a ser estas las cosas que son más sólidas para los Sun Devils Y las partes que preocupan serían, no hay muchas, ¿no? Literalmente si se están dando cuenta en lo que hemos hablado Traer una buena línea ofensiva, un buen coreback, unos buenos corredores ¿Qué falta? Falta la profundidad en la posición de los receptores Eso es lo que tal vez pueda faltar Aunque trajeron literalmente de Utah A Brian Thompson para tener más profundidad en esta posición Veamos cómo se adapta Veamos si hay una buena química con el coreback Daniels Eso tiene mucho que decir, ¿no? Literalmente Y veamos, como ustedes dicen, si los novatos levantan el nivel de los veteranos Literalmente Veamos qué pasa, ¿no? Con la ofensiva de Sun Devils Como ustedes lo pueden ver, son muy profundos Y literalmente nosotros creemos que los receptores que van a entrar Van a ser los playmakers Por ejemplo, como le dijimos, Brian Thompson es transferible de Utah También transfirieron a dos alas cerradas Greg Curry's Spivey y JV Cobors También alas cerradas de División 1 Entonces, créanme que se están preocupando los Sun Devils En cubrir esos huecos Y se ve que el hueco más débil son los receptores Veamos qué pasa, ¿no? Y bueno, por el lado defensivo El área Las fortalezas Las dos son De los Sun Devils Que literalmente Fueron la segunda mejor defensiva En cuanto a puntos permitidos Y la tercera mejor defensiva En yardas permitidas Promediando nada más 5.4 yardas por jugada Entonces, eso habla muy bien de la defensiva Y como les decimos Regresa talento Literalmente con Jack Jones Chas Lucas Jeremy Lowe Créanme, va a estar muy completa Entonces, ¿cuál va a ser el área de oportunidad Para los Sun Devils? Para el coordinador Antonio Priest Que tiene al día de hoy una gran defensiva Y una defensiva sólida Va a tener que ser Reducir literalmente Las yardas que permiten por juego O sea, no se pueden dar el lujo Y no se pueden confiar De que están muy bien a la defensiva Y que no hay problema Que tienen mucho talento Tienen que reducir Para darle esa oportunidad Y más oportunidades a la ofensa Que literalmente El hueco que tienen son los receptores Y bueno, Daniels No puede estar corriendo todo el tiempo Y no pueden depender de las piernas de Daniels Si quieren llegar a la final de la conferencia Tienen que depender del brazo Y del cuerpo de receptores Entonces, tienen que bajar Ese promedio de yardas permitidas Por juego Que al día de hoy O la temporada pasada Fue 183 yardas permitidas Creo que si bajan Literalmente a 150 A 140 yardas permitidas Créanme que va a ser Algo muy favorable Para los Sun Devils Y se va a ver En el marcador final Ahora entramos al tema De analizar el calendario Que tienen los Sun Devils este año Créanme, no está tan malo Realmente Ustedes se pueden dar cuenta Empieza la temporada El 12 de septiembre Con Southern Utah Después reciben El 11 de septiembre A la Universidad de Las Vegas Nevada Viajan el 18 de septiembre A Brigham Young Después reciben El 25 de septiembre A Colorado Van A visitas Recíprocas Al estado de California Primero el 12 de octubre Contra UCLA Después a la Universidad De Stanford Y después Van a la Universidad De Utah Después tienen un Bive Luego el 30 de octubre Reciben a Washington State El 6 de noviembre Reciben a los Trojanos de California El 13 de noviembre Van a Washington El 20 de noviembre Van a Oregon State Y terminan Literalmente La temporada Con el clásico De Arizona Ustedes están Dando cuenta Créanme Que los Son Devils Este año No juegan Contra el equipo Contra el diente Se podría decir Que es Oregon Literalmente Entonces eso Habla muy bien Del calendario Y viendo Cuáles Los juegos Más importantes Ni más ni menos Va a ser contra UCLA Y más que nada Por todo lo que trae Chip Kelly Este año Tal vez los Bruins Han sufrido En los últimos Dos años Pero contra Arizona State Nada que ver Arizona State El último triunfo Que tiene Contra los Bruins Fue en el año Del 2018 Apenas ganándoles 31-28 El año pasado Perdieron contra UCLA 25-18 Y créanme Que fue uno De los mejores Juegos de la temporada Dentro de la conferencia Aunque no se notan Mucho los puntos Estuvieron muy Entretenidos Pero bueno Creo que También ver El juego de Colorado Y después Stanford Ahí podría Generar un conflicto Y como todavía Todavía no sabemos Utah El viaje a Utah A finales de octubre Créanme Es una gran incógnita Porque los Utah Todavía no sabemos Cómo van a salir Y otro de los juegos Que también No se dieron cuenta No van a jugar Contra Cali Créanme Que tal vez Cali Es de los equipos Mediocrillos O con todo respeto No tan buenos Dentro de la conferencia Pero créanme Que Cali Está subiendo Su nivel Año con año Y se le dificulta Mucho Ya saben Son juegos Dentro de la conferencia Y son bien Bien complejos O sea Literal Yo creo Donde tienen Un pequeño break Son en esos Dos juegos Seguidos Contra Washington Y Oregon State Donde Washington Sí La oración de Washington Y Oregon State Créanme Que esos No son breaks Sino todo lo contrario También pueden tener Derrotas Y literalmente Como zona visita Eso creo que complica Más Oregon State También les digo Tal vez no sea Uno de los equipos Más fuertes Dentro de la NSW Pero en su casa Se complica Demasiado Entonces Los muchachos De Herm Edwards Se tienen que poner Las pilas Y literal Poder ganar Estos juegos De visita Y principalmente Le va a ayudar Mucho A poder ser Candidato A llegar A la final De la conferencia Como el campeón De la división Sur Del Pac-12 Bueno Nation Esto es todo Por el video De hoy Ante todo Muchísimas gracias Por llegar hasta acá De este video Si te gustó el contenido Dale like Suscríbete al canal Y comparte con tus amigos Y acuérdate En visitarnos En todas nuestras redes sociales Hasta la próxima Chao